Hola, soy la maestra Isabela. Les voy a dar el secreto del cantarito de agua de mis abuelas, de mis antepasados, mis abuelas, abuelas, mamá. Cuando ellas querían, son secretos de bruja, cuando ellas querían que un ex se comunicara con ellas, que los llamara, que las buscara porque se habían peleado. Le quitaban la tapa al cantarito, tiene que estar lleno de agua. Y gritar a boca de jarro en el cántaro, espíritu, pensamiento y persona de fulano de tal. Tienes que venir porque yo fulana de tal, así lo quiero, lo ordeno, lo decreto. Tiene que ser así sea. Tienes que venir rendido de amor a mis pies. Tienes que decirlo siete veces, cada rato que te acuerdes y gritarle al cantarito el nombre de tu persona especial. Fulano de tal, yo me engana de tal, te ordeno que tienes que venir rendido de amor a mis pies, así sea y así tiene que ser. Digan todo lo que quieran en el cantarito, grítenle al cantarito, digan malas palabras. Arrasoye, hijo de la tal, por cual tienes que venir rendido de amor a mis pies porque yo fulana de tal te lo ordeno. Siete veces a cada rato y tapan el cantarito. Y al rato lo vuelven a hacer y gritándole a boca de jarro al cántaro lo vuelven a hacer. Son secretos de brujas de todos mis antepasados. Bendiciones. Háganlo y me cuentan cómo les fue. Verán resultados inmediatamente. Verán resultados inmediatamente.